Con estilo y sentimiento, dúo del amor Siempre te creía, lo que me decías Te di toda mi confianza, como me has pagado Nunca pensé de ti, que me engañarías Hasta que hoy comproqué, todas tus mentiras Hasta que hoy comproqué, todas tus mentiras ¿Por qué tú me has mentido? ¿Por qué, por qué, por qué me has engañado? Si yo te amé, si yo te amé ¿Por qué, dime, por qué me has engañado? Si yo te amé, si yo te amé ¿Por qué, por qué, por qué me has engañado? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué jugaste? Si sabías que yo te amaba Dúo del amor ¿Por qué, por qué me has engañado? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre te creía en lo que me decías Te di toda mi confianza, como me has pagado Nunca pensé de ti, que me engañarías Hasta que hoy comproqué todas tus mentiras Hasta que hoy comproqué todas tus mentiras ¿Por qué tú me has mentido? ¿Por qué, por qué, por qué me has engañado? Si yo te amé, si yo te amé ¿Por qué, dime, por qué me has engañado? Si yo te amé, si yo te amé ¿Por qué, dime, por qué me has engañado? En Ayabaca, para un perro, marchan a Villegas En Piura, yo más estudio En Ayabaca, para un perro, marchan a Villegas